¿Cuál es la importancia de una marca personal que la de una marca comercial? La importancia de una marca personal es la misma que la de una marca comercial. Es decir, cuando tú tienes diferentes opciones de diferentes productos, todos muy parecidos, una marca consigue aumentar las posibilidades de que te elijan. Y cuando eso ocurre, digamos que va a aumentar el valor del producto que tiene esa marca. En este momento, con los profesionales ocurre algo parecido. Hay un montón de profesionales muy parecidos y la cuestión es ¿con cuál me quedo? Si tú consigues posicionarte como un profesional valioso y fiable, las probabilidades de que te elijan van a ser muchísimo mayores y tu valor como profesional va a aumentar y se va a multiplicar. Por lo tanto, el objetivo de una marca personal es exactamente el mismo que el de una marca comercial. Yo hablo más de dejar una marca personal que de crear una marca personal. Realmente, una marca es algo que tú dejas, es una señal que tú dejas en algún sitio. Y eso, digamos que te da un poco la guía de por dónde tienen que ir los tiros. Para dejar una marca personal, en primer lugar, aunque pueda parecer un poco obvio, es saber qué tipo de marca personal quieres dejar. Y desde el punto de vista de los profesionales, la cuestión es ¿yo, como profesional, qué quiero ser? Entonces, el primer paso es tener un objetivo claro. En segundo lugar, una marca no se construye sin un producto. Por lo tanto, tienes que tener una oferta profesional valiosa. Una oferta profesional es aquello que tú eres capaz de hacer y por lo que te van a valorar y por lo que te van a pagar. Y eso es algo que también tenemos que aprender a desarrollar. En tercer lugar, lo que tienes que hacer es ya saber lo que quieres y ya saber lo que vendes. Lo que tienes que hacer es generar confianza. ¿Cómo generas confianza? Pues consiguiendo básicamente dos cosas. Que hablen de ti y que dar muestra de tu trabajo. Y esto nos lleva a la última fase del proceso. Es cómo puedo conseguir que hablen de mí y cómo puedo conseguir darnos muestra de mi trabajo. Y para eso tenemos redes sociales, tenemos internet, tenemos networking, podemos hablar en público. La cuestión es ser lo suficientemente creativos como para ver las formas que tenemos de comunicar lo que somos capaces de hacer. La marca personal no es algo que tengas o no tengas. Es decir, en cualquier momento tú le preguntas a una persona o tú ves a una persona o preguntas a una persona por otra persona y te va a decir lo que piensa de esa persona. Por lo tanto, la marca personal es algo que dejamos desde el momento en que alguien nos conoce. El branding personal es el proceso consciente de gestión de esa marca personal. Por lo tanto, la marca personal se deja siempre. Lo único es que para que una marca personal sea potente tiene que ser gestionada de una manera consciente y de una manera planificada. Por lo tanto, cualquier empresario deja una marca personal, pero si quieres que sea una marca personal potente tendrá que gestionarla adecuadamente. Gracias. 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 Gracias.